Viviana, ilusionada, en que mañana él volverá. Viviana, enamorada, ilusionada, y nada más. Viviana, ¿quién eres? Viviana, enamorada, cada vez más. Viviana, ¿quién eres? Viviana, ilusionada, y nada más. Viviana, ilusionada, y nada más. Viviana, ilusionada, y nada más. ¿Seguimos con los masajes? No. Mamá, déjalo, déjalo, déjalo. Sabes, a veces temo que jamás podré moverme. Vamos a ver, señora. Cueva una pierna. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Gloria es tu esposa. ¿Y qué es Viviana para ti? ¿Qué es mi hija para ti? ¡Tu amante! Todo, don Manuel, tengo que explicarle. Sí, todo tienes que explicarlo. Dile de verdad. Pasaste la noche en mi recámara, en mi casa, limpia y decente con tu amante. Don Manuel, Viviana ya no es mi esposa y mucho menos mi amante. Ni tu esposa ni tu amante. Y pasas la noche con ella. ¿Qué es, un invento moderno? Soy un pobre pescador que no entiende nada de esto. ¿Qué es, dímelo? ¿Qué es Viviana para ti? Fui su esposa, papá. Ahora estamos separados. ¿Fuiste? ¿Fuiste su esposa y vives con él? Me engañaste. Esa mujer que está ahí es tu madre. ¿Merecía que le faltabas al respeto? Manuel, cálmate. Papá, ¿qué dice ese cable de México? Es que alguien le contó a tu papá que te besabas con don Luis esta mañana. Y que yo los vi y no hice nada. Alguien. Ese alguien es el Luis. Ella siente vergüenza de lo que hiciste. Pero en mi casa no volverán a deshonrarla. Quédate con tu esposa, Gloria, y tú y Diana fuera de aquí. Manuel, Manuel, por favor, cálmate. Tienes que oírlos. Habrá alguna explicación. Sí. La maldición ha entrado en esta casa. La desgracia. Si mañana no regreso en esa lancha. Si no regreso. No culpes a Dios. Culpa a los que trajeron la desgracia a esta casa. Y no quiero volver a verte, Viviana. No volverás a mi casa. Si es que regreso en ese viaje. ¡Papá! ¡Papá, por Dios, escúchenme! Viviana. Era un cable de don Anselmo. ¿Qué me importa, don Anselmo? Ni Gloria, ni tú. Es mi padre. Si no volviera mañana, podría yo vivir en paz. Viviana, son cosas que se dicen. Tu papá está herido. ¿Sabías que Luisa se lo había contado, mamá? No, no. Solo sabía de este cable. Viviana. Me manda a llamar, don Anselmo. ¿Y qué haces que no te has ido? Es que no haré nada sin hablar contigo. Este cable puede ser mi futuro. Pero tú también puedes ser mi futuro. Tengo que elegir, Viviana. Y le mejor tenemos que elegir un solo camino. Jorge Armando, a las siete de la mañana sale el primer autobús al aeropuerto. Esa es tu decisión. A las siete sale el autobús. Jorge Armando, déjenos ahora. Yo hablaré con ella. Me voy a la casa de la señora Rosen. Estaré esperando en tu cuarto, Viviana. Mamá. Mamá, yo solo traigo desgracias. No, Viviana, no. Solo traes la vida. Y las cosas de la vida no siempre son buenas. Pero hay algo que la vida no nos quitará nunca. Tu amor de hija. Y mi amor de madre. Julio. Julio. Van a ser las once. ¿No vas a tomar café? No tengo fuerzas para tomarlo, doctor. Solo para darles las gracias. He aprendido tanto a su lado. Gracias, muchacho. Eres muy buen alumno. Te quedan muchas horas de trabajo todavía. Doctor, quiero pedirle un favor. Sí, el que quieras. Doctor, yo no debo seguir atendiendo a la señora Gloria. ¿No? Ella está muy contenta y además estamos haciendo grandes progresos. Seré muy franco con usted. No quisiera que se mezclara mi profesión con otros sentimientos. Ella es casada y... Vaya, vaya, vaya. ¿Y no creas que tendrías fuerza de voluntad para separar esos sentimientos? Sí, podría hacerlo, pero... ¿Pero cuáles quedarían vigentes? Tengo miedo de cometer una locura. ¿Una locura? ¿Por qué? Por una simple razón. Yo amé mucho a una mujer. ¿Amaste o sigues amando? Creo que sigo amándola igual. Pero es un amor imposible. Tengo que borrarlo. Y otra mujer tiene que reemplazarla. En mi casa me espera una y sé hasta dónde podríamos llegar. Pero cuando voy a casa de Gloria... ...tengo miedo de llegar muy lejos. No sé cómo trabajo. Doctor, necesito un consejo. No sé cómo trabajo. A veces mi cerebro es un torbellino. Mira, hijo. No tengo mucha experiencia en estas cosas. Pero se me ocurre que si como médico... ...vas a operar a un paciente de apendicitis... ...y el último examen descubre que no hace falta... ...operarías del estómago al paciente... ...para reemplazar la operación del apendicitis. Pues no, desde luego que no. Pues en el amor es casi lo mismo. No busques desesperadamente operar del estómago... ...hasta no saber qué pasa con el apéndice. Buenas noches. Buenas noches, Viviana. No tardará en llegar. Quise le haría bien que hablara con usted. Si es que es sacerdote, de verdad. Lo soy, no lo dude. Me voy pronto de este pueblo. Es muy agradable descansar... ...pero mis fieles me están esperando. A usted los fieles y a mí los infieles. ¿Cómo es la vida, no? ¿Pagaría usted por servir a la gente? Hasta con la vida. ¿Sabe? A mí me pagan por servir. Por ser esclavo, por ser... Bueno. Uno es lo que quiere ser. Está pasando un momento muy difícil. ¿No le gustaría dar una vuelta por la playa... ...y contarme su problema? Mi problema es uno, Viviana. Y yo no soy el problema de ella. Eso es todo. ¿Quién sabe? Si quiere ver uno más tarde... ...iré a rezar a la iglesia. Buenas noches. Marcelo, ¿qué hora es? ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¿Qué hora es? Ah, ya, ya, sí, ya, ya es la una. ¿Desea comer algo? No. Los caracoles, capítulo, se ven exquisitos. Lo sé. Esperaremos hasta que llegue Julio. ¿Esperaremos? Sí, esperaremos. Esperaremos los dos. Bueno, los caracoles también saben esperar. Regresarás. Leía el cable. Lo dejaste en la mesa. ¿Qué tiene, Gloria? Yo qué sé. Te juro que si vine por ti es porque ella no me interesa. Ella no. La compensación económica, sí. No nos engañemos, Jorge Armando. Viviana, hace apenas unas pocas horas sentimos que algo nos volvía a unir. Sí, pero ese papel puso las cosas en su lugar y me trajo a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Vuelve a casa, cuida a tu esposa y cobra un sueldo alto. Eres un hombre atractivo. Eso debes cobrarlo bien. Viviana, no empecemos a irnos. Hay dos caminos, te lo dije. ¿Puedo quedarme o irme? El autobús sale a las siete. Tienes tiempo. Viviana, quiero quedarme aquí. Sí, quiero empezar una nueva vida. ¿Una nueva vida? Sí. Unos días en la playa, disfrutando de la alegría del mar. Besándonos, pasando noches felices. Una completa luna de miel y después, ¿qué? Lo mismo que la vez anterior. Viviana enterrada aquí y tú volverás a tu negocio. Me quedaría para siempre. En este pueblo no me hagas reír. Te lo prometo, Viviana. Es que no puedo creerte, Jorge Armando. Hiciste la maleta sin saber que yo no aceptaría tu promesa. Pero si aceptabas, no íbamos a seguir viviendo separados. Lo único que te importa es el sexo. Yo también lo siento. Soy mujer, ¿entiendes? Pero no lo es todo, Jorge Armando. ¿No aceptarías que yo trabajara con don Luis? Tú me dijiste que todo eso fue un juego. Un juego y lo aceptaste. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque te conviene. Seguirías siendo el marido de Gloria y tendrás las noches conmigo. ¿Por qué no? Yo no pienso igual que tu padre. No, claro que no. Él es un hombre honesto, sano de alma. No me amas, Jorge Armando. No me amas, no me deseas. Viviana, aún tenemos tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para planear nuestro futuro. Viviana, dame una sola respuesta y todo habrá terminado. ¿Te interesa a don Luis como hombre? ¡Sí! Es mi futuro, Jorge Armando. ¡Tú eres mi pasado! Viviana. Es tu palabra definitiva. ¡Sí! Ese hombre me dará todo lo que yo quiera. Y tú me darás solo las quejas de tu esposa. Ya lo sabes. ¿Quieres quedarte aceptando esta situación? Viviendo el papel de marido consentidor con una mujer. Adiós, Viviana. Adiós, Viviana. Adiós. 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Padre, padre, ¿hasta cuándo voy a seguir con esta vida? ¿Qué quiere Dios de mí? Todo es un intriga. Vivo entre intrigas. El hombre que amo me desprecia. El que fue mi marido quisiera tenerme como su amante. Mi padre me maldice. Me culpa de todas sus desgracias. Solo sé dar lágrimas a mi madre. Tuve un hijo y lo perdí. Es que no hay ser humano que lo soporte. Dígame, padre. ¿Qué quiere de mí su Dios? ¿Qué quiere? ¿Cuál? ¿Cuál es el camino de mi vida? Viviana, hablemos un poco. Es que ya estoy cansada de hablar. ¿Crees que el camino de Dios, o sea, un convento, sería una solución? No sé, no sé. No es posible que Dios someta a un ser humano a tanta lucha. ¿Qué quiere probar? ¿Mi fortaleza? Ya la probó y no doy más. Déjame hablar un poco, Viviana. Quizá encontremos el camino. Quiero un camino de paz. Quiero un camino donde no haya mentiras. Donde no exista envidia. Viviana, ¿hay algún problema en tu casa? Uno, padre. Cada instante de mi vida es un problema. Nada me sale bien. Es que no lo entiende, padre. ¿Acaso ese es mi destino? ¿Por qué no fue Julio el que vino? ¿Sufro pensando que otra mujer me ha reemplazado en su corazón? Sí, sufro y tengo celos. Yo no me gusta mentir, padre. A mí no me gusta mentir. Le dije a Jorge Armando... ...que sería la amiga de Don Luis. Que me agradara, que me besara, que me diera su dinero. Es mentira, es mentira. Mira, Viviana. Saldremos a dar una vuelta por la playa. Anoche es muy bella. Hay luna, caminaremos, hablaremos. Le contarás toda tu historia. Toda. Padre, pero es que usted tiene que descansar. Ayudarte es un descanso para mí. Y en cuanto el sol empiece a aparecer, iremos a la puerta de tu casa a bendecir a tu padre. Anda, Viviana, vamos, vamos. Vamos. Sabes, me gustaría conocer un poco más a Julio. ¿Cómo es? ¿Qué piensa? ¿En qué trabaja? Él es muy bueno. Y muy tranquilo. Por fin. Discúlpame, Clara, pero tuve una operación muy grave. No importa. Como verás, soy una mujer paciente. Siéntate, Julián. Bueno, pues tarde, pero llegué. Bien. Estoy a tus órdenes, Clara. Gracias. Hace tres horas que espero esa frase. Mi Marcelo, sírganos la cena. ¿Cena a estas horas? Yo creo que yo no podría. Ah, pues entonces yo tampoco cenaré. Puedes cenar tú, si quieres, Marcelo. Julio. 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 ¡Gracias! ¿Sabes qué hora es? No, quizás las tres, las cuatro. ¿Qué importa? Yo me desperté y vi la luz de la sala encendida. No imaginé que estarías aquí. Miraba al mar. ¿Solo mirabas? No. También le suplicaba que mañana fuera generoso con los hombres que van a él. ¿También rezas por los negocios? Quizá ninguno de esos hombres duerma esta noche. ¿Tan peligroso es? Es el miedo a lo desconocido. Para ellos que siempre han vivido de los peces y un bote. Es el temor a lo moderno. Creo que debías irte a la cama. Después de todo, tú no vas a viajar en esa lancha. Les deseos no me faltan. Pero los expertos opinaron que iba a molestar más que ayudar. Expertos sensatos. ¿También viaja en esa lancha el padre de Viviana? Sí, será el capitán. Se necesita un gran conocedor de estos lugares para poder hacer esa travesía. Dime, Luis. ¿Estás preocupado por el padre o por la hija? Sonia. Sonia, no es el momento. Yo creo que sí, Luis. Porque lo mismo estaba yo pensando en mi recámara. Y no me gusta la idea de tenerla aquí. Aunque tú vivas en otra casa, lejos. En tu jet puedes llegar en cosa de minutos. Sonia, estoy preocupado. Estoy preocupado por ese viaje de mañana. Sonia, la vida de mucha gente está bajo mi responsabilidad. Lo de Viviana ya está resuelto. Se quedará aquí. No, no la quiero en esta casa. Y como voy a ser tu esposa, tengo derecho a escoger a la gente que me va a servir a mí. Sonia, ella estará a cargo de la casa que es distinto. Y no me gusta que me hables en ese tono. A mí tampoco me gusta el que tú empleas. Dios mío. Sonia, Sonia. Sonia, estamos nerviosos. Dejemos esto para mañana. ¿Quieres? Vete a dormir. Yo bajaré a la playa a despedir a la gente. Buenas noches, mi amor. ¿Así? ¿Nada más? ¿Qué te pasa, Luis? Nada, nada. Vete a dormir. Anda. Me está haciendo un poco de fresco. Luis. Solo te pido por última vez que recapacites. No la quiero en casa. Ni mañana, ni nunca. O me veré obligada a decirte que elijas entre ella o yo. Sonia, por Dios. A esta hora con los problemas que tengo. Viviana es para mí un problema obsesivo. Ya lo sabes, Luis. Debes elegir, ella o yo. Sonia, estás equivocada. Yo no voy a elegir, porque ya lo tengo resuelto. Eres tú la que debe elegir. ¿Las dos o ella? Luis. ¿Las dos o ella? Elige, Sonia. Elige. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se les ofrece algo? Nada. Puedes irte a dormir. Nunca ha dicho a la señorita palabras más sabias. Que los señores lo pasen bien. ¿Les sirvo los huevos motoreños a la misma hora? Mañana entro de guardia hasta las doce, Marcelo. Clara, he analizado nuestra situación. Mi forma de pensar. Mi conciencia. Y todo me dice que eres muy hermosa. Muy atractiva. Una mujer deseable. Gracias, Julio. Gracias. Pero yo no me vendo. Pagar la hipoteca de esta casa... no compra mi hombría ni mi conciencia. Julio, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo quieres que abandonemos la casa? ¿No te parece que deberíamos discutirlo? ¿Cómo gustes? ¿Discutamos? ¿Aquí? Uy, no se acaban. Pronto amanecerá. ¿No crees que deberías dormir un poco? No. Necesitas estar muy despierto en la mañana. Todos los pescadores confían en ti. Ellos volverán. ¿Y tú? No sé. La desgracia entró en esta casa. Dios nos está castigando. Manuel, nosotros creemos en Dios. Y no nos abandonará. Además, Viviana no es tan culpable como aparenta ser. No me hables de ella. Es nuestra hija. ¡Ya no lo es! No lo volverá a ser. Siempre he callado cuando he deseado hablar. Es tu casa y la he respetado. Pero ahora es distinto. Se trata de Viviana, no es traería. ¡No la llames, hija! La llamaré hija hasta el último suspiro de mi vida. ¡Es mi hija! ¡Y tuya también! No, dejó de serlo. No, es una cualquiera. Es más, es una... ¡Es mi hija! Delia, no voy a permitir que me grites otra vez. Es nuestra hija. Ayer en mi vientre que muchas veces tocaste para sentirla vivir. No quiero, Irma. ¡Manuel! Viviana será para el resto del mundo lo que el mundo quiera. Pero no para nosotros. Quiero que ella lleve en su conciencia el temor de que, por causa suya, pueda pasarte una desgracia. No, eso no, Manuel. Eso no se hace con una hija. Tampoco lo que hizo se hace con un padre. Andar de boca en boca comprando hombres. Manuel, ella ha viajado. Ha vivido entre otras gentes. Culpa a esa gente, no a tu hija. Cada uno paga sus errores. Sabes que el pescador que se equivoca en el mar, paga con su vida. ¿Por qué no le pagaré ella su error? Viviana lo está pagando. No te pido que tú pagues su error. Solo te pido que perdones. Tenemos que perdonar. Tenemos que ayudarla. Eso es ser padres, Manuel. De donde nació esa fuerza que me hace sentirme orgulloso de ti. Maldita seas como esposa desobediente. Y bendita seas como madre. Te voy a preparar la ropa para el viaje. Y cuando regreses, tendré el pescado como a ti te gusta. Y frutas. Y el café caliente. Delia, ¿por qué no me diste más hijos? Porque Dios nos dio una que llenó nuestra vida. Y a veces pienso, Manuel, que los hijos que no dan lágrimas, tampoco dan alegrías. El hijo que no da lágrimas, tampoco da alegrías. Es como un hijo muerto. Sí, Manuel. Y Viviana está viva. Viva. Y es nuestro deber que siga viviendo. Cuando uno va a emprender un viaje a lo desconocido, debe estar... con los seres que quiere. Y quizá he tardado mucho en decírtelo. Pero... te quiero, Delia. Te quiero. No, Manuel. Me has tardado mucho. Me lo dijiste el día que nos casamos. Pero yo... sueño... todas las noches... todas las noches... con esas... palabras. Con esas... palabras. que tengas suerte, Luis. Gracias, Sonia. No tardaré mucho. Cuando regreses... yo no estaré aquí. Esa es mi decisión. Sonia, ¿por qué no esperas? Quizá podamos discutirlo. No hay discusión, Luis. No hay discusión. No hay discusión. No hay discusión. Solo una de las dos. Espero que tengas un buen viaje. No será tan fácil, Luis. No será tan fácil. Me hacía falta caminar. Te dije que la noche estaba muy hermosa. Aunque temo que el amanecer esté un poco fresco. No. Me agrada sentir el viento. A veces una necesita que el viento golpeen su carro. Prometimos ir a despedir a tu papá. Tengo miedo, Raúl. Ay, perdón. Es que siempre se me olvida. Padre. No importa. Ya soy parte de ti. Conozco toda tu vida. Realmente no has sido muy favorecida por la suerte. Y no creo que con el tiempo pueda mejorar. No lo sabemos. Dios, nuestro Señor, hace muy bien las cosas. Todo lo compensa. Es muy grande su fe, ¿verdad? Sí, lo es todo. Bueno, vamos a casa de tu padre. Pero es que temo que no quiera recibirme. Nos recibirá, Viviana, sí. Vas como sacerdote. Y él es creyente. Le vuelvo a decir que usted no conoce a mi padre. Ya lo conoceré. Si nos apuramos, ya estarán en el embarcadero. Padre. ¿Aún queda la respuesta pendiente? Tu idea de ingresar a un... Bueno, ya tenemos tiempo para discutirlo. Pero para llegar a casa de tu padre... no disponemos de tiempo. Elige. Vamos. Manuela. Manuela, apúrate, ya llegaron casi todos. Buenos días, muchachos. Ahí están las cuerdas. Vayan saliendo. Yo los alcanzo en el embarcadero. Buenos días. Buenos días, Luis. Precisamente vengo del embarcadero. Todo está listo. La lancha se ve muy bien. Ojalá, don Luis, los arrecifes son cosas serias. ¿Desea tomar algo, don Luis? No, nada, gracias. ¿Todo listo, Manuel? Como no, Luis. Que tengas suerte, Manuel. Dios estará contigo. Duerme un poco. No pasa nada. Buenos días, hija. He venido a rogar por ustedes. Papá. Papá, Raúl es un sacerdote. Bueno, pues a nuestro viaje. Si es sacerdote, hace bien en rezar por ellos. Por los que van en la lancha. ¿Y usted? ¿Acaso no es creyente? Dios lo bendiga, papá. Gracias, papá. Gracias. Gracias. Mamá. Mamá. Hace dos horas que se fueron. ¿Qué sigues mirando? El mar. La mujer de un pescador debe mirar el mar. ¿Por qué no vienes a tomar café, mamá? Creo que lo necesitamos. No, Viviana. Yo no vi la lancha, pero dicen que era algo muy bonito. Sí, no hay peligro. Todos volverán. Tu padre tiene que volver. Es un hombre fuerte y valeroso. Viviana, pienso que cuando tu papá regrese, debías hablar con él. Contarle toda tu vida. Lo que has sufrido. Lo que has amado. Lo que has aprendido. El padre Raúl quería hablarle. No. Tú. A ti te escuchará ahora. Mamá, lo quieres mucho, ¿verdad? Sí. Mucho. Y gracias a lo que pasó contigo, me enteré de que también él me quiere. Y a la mujer que la quieren, o que está hermosa, o que es buena, es perder su condición de hombre. Sí. Lo quiero. Te tuvimos y eso ya es todo. Hacía tiempo que no teníamos estos momentos entre las dos, mamacita. Hasta me has confiado tus secretos. Y yo ser los tuyos. Ya somos buenas amigas. Viviana, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás con Jorge Armando? Jorge Armando se fue esta madrugada. Su esposa lo necesita. Es una buena solución. Era la única, mamá. Yo estoy buscando paz. El padre Raúl puede ayudarte mucho. Sí, mamá. Creo que él me ayudará. Buenos días. ¿Puedo tomar mi desayuno? Sí. Claro que sí. Me voy a la casa de don Luis, mamá. Tengo que ir a trabajar. Esperando. Dile que yo llegaré más tarde. Te daré tiempo para que estés a solas con él. Eloisa, ¿quieres callarte? Déjala, mamá. Déjala. ¿Cuándo se irá de esta casa? De este lugar. No lo soporto. Eloisa, Viviana no se irá nunca de esta casa. Gloria. 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 Vamos a ver. Gloria. Gloria, vamos a levantarnos, Gloria. Vamos, vamos. Gloria, vamos. Viviana, ilusionada, en que mañana él volverá. Viviana.